El tema no lo vamos a subir al programa, el tema ahorita lo estamos tratando en las redes. Para todos fue sorprendente como en la pre-gala, en la gala y en la post-gala del domingo no se habló para nada de lo sucedido con Nicola en el cuarto infierno. Básicamente semi desnudo por sus compañeros lo sometieron en lo que ellos llaman una broma slash juego y Sergio Mayer le puso crema en el trasero y sus compañeros lo naliaron mientras que Nicola entre risas les decía que pare. Si quieren más detalles ya les hice videos sobre esto, les dejo el link en el comentario fijado. El caso es que esto fue totalmente criticado por gran parte de la audiencia y esperaban algún tipo de sanción y o expulsión por parte del programa que hicieran algo pues y que no hicieran como que no pasó nada. Y pues antes de la pre-gala en el 24-7 en prácticamente privado solo para los que pagan el 24-7, la jefa los reunió a todos en el sofá de la sala y de manera muy genérica sin especificar nada dijo lo siguiente. Quiero recordarles que están siendo vistos las 24 horas del día por un público que posiblemente en más de una ocasión se identifique con ustedes, por esta razón cada una de sus palabras y sus actos reúnen un mensaje que se ve y sirve como ejemplo para mucha gente. Yo como jefa y anfitriona de esta casa les pido que se traten con respeto y los invito a reflexionar sobre la intensidad de sus bromas, juegos y actitudes que tienen entre ustedes. Diviértanse pero siempre en un ambiente, insisto, siempre en un ambiente de respeto. Y ya, eso fue todo. En ese momento Poncho les preguntó a sus compañeritos a qué se referiría porque realmente no estaban entendiendo nada. Que si era por algún comentario contra la Barbie, en la fiesta o la carrilla en general. Y Nicola dice segurísimo, es porque me pusieron la crema en el Q. Y Poncho le dice, ¿tú crees? Y Nicola segurísimo sí, porque me preguntaron en el confesionario sobre eso. Y para variar cambiaron la cámara. Bueno, cuestión que para esto la agencia de Nicola había dicho que iban a haber sanciones y pues al final no pasó nada de eso el domingo. El lunes en su podcast, si no me equivoco, René brindó declaraciones sobre esto. Porque le preguntaron por qué nadie habló del tema en la gala y René contó la verdad de la milanesa. Dijo que cuando llegó al foro los llevaron a una pequeña junta donde les dijeron que no hablarían del tema en la gala porque lo estaban manejando en redes. Y que ya la jefa les había dado una advertencia a los participantes. Pero que en el programa no se iba a hablar sobre eso. Hay una advertencia de parte de la jefa que también está en las redes. La conversación está bien que esté en las redes. Nosotros por el momento no lo vamos a subir aquí porque tenemos otra escaleta. Entonces no vamos a subir el tema hoy. No sabemos si el tema se subirá o no se subirá. Yo mismo no lo sé. Pero editorialmente lo que se decidió ayer fue no subir el tema al programa. Ahora, también le preguntaron qué opinaba él. Y claro que no se quedó callado. Y contó su opinión. A veces pasan cosas que no deben pasar y eso no debe pasar. Hay límites que no deben ser pasados y si no saben de esos límites entonces no jueguen. Número uno. O sea, número uno me parece que ahí sí hay un tema de adultos, con adultos. Pero que hay un tema en el cual para mí sí se traspasa un límite de ese juego. No solo para mí. También para la misma producción. O sea, también para todo el mundo. El juego lo pueden hacer estos adultos como quieran. Pero cuando eso se traspasa hay que tomar las cosas con mucha seriedad. Y creo que eso es lo que se está haciendo. Entonces mi opinión acerca de que alguien agresivamente tome una crema y toque algo es totalmente inadecuada. O sea, por supuesto que eso está totalmente mal. Incluso desde ahí hay tipificaciones en las nuevas leyes que están más atrasadas que bueno. Pero por supuesto que es un tema serio. Por supuesto que públicamente se ha manejado de una manera fuertísima. Mi opinión, en lo personal yo no permito que los límites de mis juegos lleguen ahí. Y te lo puedo asegurar, ahorita te platico algunas cosas. Y creo que se traspasó un límite, sin ninguna duda. Su respuesta es más extensa. Les dejo el link con todo lo que dijo en el comentario fijado. Pero cuéntenme de lo que escucharon a René. ¿Están de acuerdo con su opinión o no? ¿Creen que la producción manejó bien la situación o no? Yo soy Andy, suscríbanse. Y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!